Bueno, ayer a las 7.30 en Caputo y Miguel David, un incendio importante, lógicamente, de ramas y de basura, en definitiva, que hace un tiempo a la fecha la gente ahí del lugar lo ha mantenido, digamos, evitado, que se junte la acumulación de ramas, pero con el tiempo, en este caso, comenzó a haber un incendio importante de pastizales, ramas y basura, que si bien la gran carga de fuego que demanda eso y el viento reinante de ayer a la tarde, fue un incendio importante. Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar, lograron controlarlo, en este caso, y circuncribirlo, y bueno, hubo mucho humo en el barrio, pero bueno, se logró contener y bueno, siempre hemos charlado con la gente del lugar, hay que evitar que arrojen, no solamente el lugar, por ahí viene gente afuera y tira basura, tira ramas, y bueno, es peligroso porque ahí está muy cerca los cables. Ya han pasado años anteriores que se han cortado cables de alta tensión por culpa de esos incendios que por ahí la gente, si bien ha disminuido, lógicamente, pero la gente por ahí quema y no se da cuenta del daño que puede generar, no solamente a bienes, como en el caso de la corriente eléctrica o poste, sino al medio ambiente, lógicamente. ¿Cobró grandes dimensiones? ¿Había domicilios lindantes? No, en esa zona hay un domicilio lindante, pero en este caso no llegó, sí estaba mucho más metido adentro de esta vuelta de lo que había anteriormente, que era muy cerca de la calle. Estaba mucho más adentro, ramas de la propia poda que se está generando ahora, y bueno, pero bueno, vuelvo a repetir, no hubo problema alguno con alguna vivienda. ¿Llegó mucho tiempo el trabajo? Y como una hora y media más o menos, sí, sí, hasta que se logró. ¿Por qué? Porque eso a veces se necesita una máquina para poder, digamos, paliarlo, abrirlo para que el agua ingrese y vaya bajando el calor, lógicamente, que hay en el lugar. Pero bueno, se pudo tirar casi tres camiones de agua y bueno, se logró extinguirlo. ¿Se han presentado otros casos semejantes en otros puntos? No, han sido sí incendios pequeños de baldíos, de ramas, no solamente acá, sino para el lado de la Ruta 12, como fue ayer, allí hubo cinco incendios de pastizales, algunos montículos de caos, pero ha disminuido. La gente ha tomado verdadera conciencia de no tirar las cosas a la calle. En algunos lugares sí, siguen habiendo quemas de basura, pero hoy se está trabajando bien, se está recolectando, la gente sabe bien cuándo tiene que sacar las cosas a la calle, pero ha disminuido notablemente cuando antes nosotros teníamos más de 20 incendios por día, de pastizales, ramas. Yo creo que la gente ahora evita estas cosas y no quema, no quema. Respecto a la concientización y uso de artefactos, ¿qué balance hace sobre lo que va del invierno? Si bien ha habido incendios, en este caso por problemas de calor, por la calefacción, también, vuelvo a repetir, gracias, vuelvo a repetir a los medios de comunicación, a la campaña que hemos hecho invernal, ha disminuido notablemente los incendios, digamos, por efecto de la radiación. Han habido algunos con garrafas con pantallas, con calefactores por efecto de la radiación, con algunas estufas o porque hay un recalentamiento de la línea eléctrica, pero vuelvo a repetir, hubo algunos, pero no tantos como años anteriores. También eso ha disminuido notablemente en las estadísticas nuestras, nosotros notamos que ha disminuido la cantidad de incendios en ese tema. Las recomendaciones que siempre hemos hecho, que esos elementos sean atendidos por profesionales, matriculados, el gas, que no sean líneas que sean clandestinas, la acumulación de garrafas en el interior de los domicilios, o la venta de garrafas también es importante en el interior de las viviendas, las pantallas, las estufas prendidas de noche cerca de cortinado, todas esas cosas hacen que la sociedad vaya tomando conciencia y vaya evitando, lógicamente, que se genere un incendio por efecto de la radiación o porque realmente por una chimenea, una brasa, comenzó a quemar una alfombra, como nos pasó este invierno, y generó un incendio que gracias a Dios se pudo suplir en forma inmediata. Gracias. 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 Gracias.